Mi copa nuevamente está vacía En mi cuarto se nota hay algo extraño Parece que ha dolido tu partida A causa de tu cruel e infame engaño No niego fueron tantas emociones Que juntos disfrutamos por un tiempo No tan solo se vive de ilusiones Termina y hoy empieza un nuevo cuento Compita traigase ya las botellas Y cánteme pa' luego unas que duelan Y ahora para qué quiero las croquetas Si ayer se me ha escapado ya la perra Yo sé que no podría maldecirte Porque yo si te quise día de veras Ojalá y no quieras arrepentirte Porque tarde será ya cuando vuelvas Te deseo lo mejor en esta vida Dos botellas lograron olvidarte Le pido yo a mi Dios que te bendiga Y gracias que hoy de mi ya te alejaste Compita traigase ya las botellas Y cánteme pa' luego unas que duelan Y ahora para qué quiero las croquetas Si ayer se me ha escapado ya la perra Compita jalea mi banda sendero Y cánteme pa' luego unas que duelan Y ahora para qué quiero las croquetas Si ayer se me ha escapado ya la perra Y ahora para qué quiero las croquetas Y ahora para qué quiero las croquetas gum они como tus gente